De los 1.200 privados de libertad que se encuentran en el CAI de Pérez Celedón, cinco podrán participar en el encuentro ambiental regional previsto para finales de noviembre en el Parque de San Isidro del General. Esta oportunidad le brindará el chance de mostrar los trabajos que realizan dentro del Centro de Atención Integral. Se escogen a los representantes de los 1.200 privados de libertad que van a estar en el primer encuentro. Ambiental Regional en el Parque el 22 de noviembre. Entonces hoy estamos acá en un proceso de acuerpamiento a las compañeras del CAI y tratando de que ellos logren su objetivo que es estar en el parque con toda la representación del CAI. Para los organizadores de este encuentro ambiental regional, es de gran importancia que este centro penitenciario en el Valle del General tenga la oportunidad de participar en una actividad que reunirá a muchas personas de los cantones del sur. Sí, la idea es, ellos lo que están haciendo es todo con producto natural y todo con producto reciclaje. Y ellos van a salir el 22 de noviembre en un stand que va a tener el CAI en el parque, donde ellos van a salir a decirle al pueblo esto es lo que nosotros estamos haciendo. La alegría de tener el chance de participar es otro elemento que destacó Oscar González, uno de los organizadores, y al mismo tiempo trabajan en otros proyectos importantes para esta población y en los cuales están trabajando fuerte. La verdad, ellos son los más alegres, más que nosotros, porque inclusive detrás de esta actividad vienen un montón de actividades para ellos. Tenemos un proyecto que se llama Boutique Tras Rejas y tenemos otros proyectos que intentaremos ver si los podemos consolidar, como que es que las empresas nuestras, las empresas de comercio, traigan sus productos para que ellos los empaquen. Aquí hay un problema social bastante grande, muchos son cabezas de familia, vienen, son privados de libertad por algún problema, por algún error que hayan cometido ante la saciedad y tienen que pagar, pero la familia sigue viviendo afuera, la familia come y paga recibos. Una forma de tomar en cuenta la población privada de libertad en Pérez Celedón. Entonces ellos con estas actividades que se están haciendo acá, ellos y todos sus productos, ellos pagan los recibos de sus familias. Entonces por eso hablamos a veces de Boutique Tras Rejas, que es un proyecto muy amplio con el comercio de Pérez Celedón, que Dios quiera nos dé las fuerzas para poder coronarlo, y ahora pues estamos en conversaciones con algunos supermercados para que ellos puedan generar dinero empacando los productos. El encuentro ambiental regional está pactado para el 22 de noviembre en el Parque de San Isidro del General, y los muchachos del CAI estarán presentes.